Todos estos días desde que ocurrió el temblor ha estado un poquito estresado el ambiente, la gente está preocupada, está pendiente, está alerta, incluso muchos hasta un poco traumados porque ya durante la noche ya no se puede descansar con toda tranquilidad o de la forma habitual como lo hacemos y en este caso pues es debido a las réplicas que se han estado presentando durante la noche sobre todo nos ha tocado algunas réplicas ahí que de repente estás dormido y empieza a temblar un poco y hay que salir corriendo para afuera así es que durante estos días pues la hemos pasado un poquito ahí asustados, alertas y muy pendientes por si vuelve a presentarse un movimiento demasiado brusco desde el día que se presentó el primero y pues como muchos de ustedes ya saben y que viven en todas estas partes de México en donde se presentó este movimiento brusco de la tierra pues no es para menos asustarse, no es para menos estar alertas y pendientes por si vuelve a ocurrir un movimiento demasiado demasiado brusco porque en estos momentos pues uno se asusta, sale corriendo de su casa para refugiarse en un lugar seguro o más o menos pararse en un lugar donde pueda estar más seguro el asunto y no correr peligro en este caso pues si ocurre algo con las cosas materiales pues eso ahora sí que ya está en segundo término lo importante es cuidar el aspecto físico en este caso la vida que no nos pase nada y mientras sea así pues todo estará bien y pues desafortunadamente como ya hemos sabido ha habido diferentes desastres en los lugares donde ocurrió este temblor y también desafortunadamente ha habido pérdidas humanas en algunas partes en este caso en este lugar donde estamos nosotros pues no ocurrió gran cosa si se movió fuerte, se sintió muy fuerte el temblor la verdad es que cuando yo salí corriendo ya estando allá afuera en un lugar seguro se empezó a mover demasiado demasiado fuerte y no es para menos uno se asusta y pues está viendo su casa como se mueve de brusco y pues si la verdad es que ha habido diferentes tipos de desastres y desafortunadamente como reiteramos pérdidas humanas en el caso de este lugar donde estoy yo aquí exactamente estoy en la parte de la azotea donde tengo mi taller y pues estando allá abajo empecé a ver cómo se vibraba toda la estructura de metal en este caso pues yo estaba en la parte de abajo esa buena ventaja y ya salí corriendo pero sí alcancé a ver cómo se movía cómo se vibraba toda la parte de la estructura y pues ahí está el asunto solamente quedó en un susto y después de ese primer susto días después se han estado presentando algunas réplicas yo por lo menos durante una noche sentí dos a las tres y media de la mañana y luego aproximadamente a las cinco y media de la mañana dos movimientos pequeños movimientos ahí que sí se sintieron y entonces tiene uno que salir corriendo estando ya dormido o acostado porque cuando estás acostado como que el movimiento se siente más así es que esos dos días y aparte después de esos dos días nuevamente otro día volvió a ocurrir un pequeño movimiento brusco entonces como que ya uno se empieza a traumar aparte de que ya no puedes dormir tranquilo ya no puedes estar tranquilo sobre todo durante la noche porque ya cualquier pequeño movimiento que sientes aunque no tenga nada que ver con el temblor pues ya empiezas como que a sentir que la tierra se mueve y como que te sugestionas y esa sugestión te asusta un poco y como que ya sientes que la tierra se empieza a mover entonces sí han sido unos días un poquito estresantes un poquito alertas, asustados un poquito también podría decirse traumados porque ya cualquier cosa que se empiece a mover pues el cuerpo como que ya o la mente como que ya imagina que va a empezar a temblar así es que pues no queda más que esperar un poco más para que podamos también estabilizarnos mentalmente y que ahora sí podamos descansar ya más tranquilos y relajados y como ya les dije en este lugar afortunadamente no pasó a mayores no hubo pérdidas humanas pero la verdad es que sí hubo uno que otro desastre por ahí y ahorita les voy a mostrar en un momento uno de los desastres que pasó que afortunadamente no pasó a mayores pero prácticamente se hubiera perdido una vida ahí porque el vídeo que van a ver a continuación les va a mostrar el peligro que experimentó o que pudo haber experimentado esa persona de la forma en que se presentó ese desastre fue algo digamos de magnitud pequeña pero la verdad es que sí fue un gran riesgo, un gran peligro y de haber estado esa persona ahí pues no sabemos qué hubiera pasado pero ahí están los peligros a los que se enfrenta uno cuando ocurren este tipo de sucesos sobre todo teniendo en cuenta que esto se presentó debido a una negligencia negligencia de seguridad de parte de las personas las cuales eran dueñas de la casa de al lado que fue la que provocó ese tipo de accidente ese tipo de desastre en un principio se decía que pues es un accidente natural es un accidente este provocado por el terremoto pero la verdad es que no porque ahí influyó todo o influyó mucho lo que es la negligencia de la seguridad en una obra de albañilería la dejaron a medias pasó lo que pasó afortunadamente la persona no estaba en su casa en ese momento no estaba descansando en ese lugar donde pasó todo eso y les voy a mostrar ahorita en un momento el video para que ustedes vean las medidas de seguridad que uno debe de tomar si tienen al lado una casa que en las alturas tenga algo que represente un peligro pues ahí tenganlo en cuenta porque la verdad es que si estuvo muy feo teniendo en cuenta que la persona si la persona hubiera estado ahí imagínense nada más lo que le hubiera pasado porque exactamente donde pasó eso donde cayeron esas cosas ahí que son parte de una obra de albañilería imagínense lo que le hubiera pasado porque la persona ahí es donde descansa es donde duerme pero bueno no les platico más acerca de esto les voy a poner el video nada más ahí disculpen un poquito la calidad del video lo grabamos así de rápido porque era un momento en el cual no podíamos estar obviamente relajando preparando el micrófono de la cámara y esas cosas y grabamos así como se dice a la brava para que quedara una evidencia de lo que pasó por cualquier tipo de problema que se pudiera presentar pero hay que tomar un poquito de conciencia como vecinos sobre todo en las partes de la altura donde hay inseguridad o las cosas están inseguras para evitar que pase una desgracia humana si es que les dejo el video ahí para que ustedes lo chequen y ahí disculpen un poquito la calidad y la forma en como lo grabamos pero se los voy a mostrar así de corrido para que ustedes vean exactamente cómo fue el asunto y aquí estamos en el lugar donde ocurrió el accidente ahí tienen esa en la parte de la altura de esa casa color blanco ahí es donde está la barda que se cayó ahí se nota que ya no hay una barda y ahí está la otra barda eran dos bardas en la parte de la altura como aproximadamente de un metro de altura cada barda y aquí vamos a notar donde se cayó ahí vamos entrando y aquí está el primer cuarto donde cayó esta barda vean nada más la magnitud ahí exactamente donde cayó la barda ahí es donde estaba la cama se puede ver cómo dejó la cama totalmente destrozada y imagínense nada más estando la persona ahí acostada y desde esta altura cayó rompeó totalmente las láminas de albesto obviamente que no iba a soportar son láminas pues que fácilmente se quiebran y sobre todo teniendo en cuenta que es una barda muy pesada ahí está la otra barda esas bardas no están aseguradas no están coladas y ahí está la otra barda que da hacia el otro cuarto hacia el otro cuarto estaba una persona dormida así es que nada más imagínense si le hubiera caído también la otra barda y por acá vamos a ver esta parte de atrás una toma en la parte de atrás ahí están las bardas ahí quedó otra de pie afortunadamente no cayó esa también y toda esa parte todavía en la parte de atrás hay otras bardas ya no colindan con esta casa donde cayó la primera barda pero estas dos sí entonces una se mantuvo en pie donde estaba una persona dormida y la otra donde no estaba la persona dormida ahí sí fue donde cayó la barda sobre la cama que dejó toda destrozada y pues ahí tienen este suceso este accidente por causa de una negligencia de seguridad pues entonces como pudieron ver ahí está el video ahí está el asunto ahí está cómo pasó este desastre que la verdad pudiera parecer algo sencillo pero la verdad es que no una barda de aproximadamente un metro de altura imagínense nada más el peso que tiene la barda y sobre todo cuando va cayendo y pues afortunadamente en ese momento no estaba la persona ahí descansando imagínense que la persona se hubiera metido a descansar que de repente lo hace durante el día va y se mete a descansar un poco a dormir qué sé yo lo que sea o a estar ahí con su teléfono este viendo algo no sé por cualquier razón que hubiera estado ahí como normalmente suele hacerlo de vez en cuando imagínense ahora que hubiera ocurrido durante la noche imagínense nada más todo por una negligencia que en la parte de la altura dejaron las bardas a medias y las dejaron sin asegurarlas bien con cemento en este caso no colaron lo que vienen siendo los castillos obviamente porque esas bardas se cuelan hasta que ya tienen los dos metros de altura aproximadamente o que ya están completas ahí es donde ya las cuelan pero en este caso pues no lo hicieron porque estaban a media barda obviamente eso no es pretexto porque la persona tiene que dejar esa obra asegurada teniendo en cuenta que al lado hay una casa que tiene láminas como ustedes se pudieron dar cuenta láminas de asbesto pues que obviamente cuando cae una barda con ese peso pues se va a pasar hasta abajo y con el vuelo que lleva imagínense si la persona hubiera estado ahí acostada nada más imagínense la desgracia si es que no pasa a mayores pues la persona hubiera quedado lastimada lastimada y pues ahí habría que estar este lamentando todo ese suceso al otro lado en el otro cuarto de al lado de esa misma casa donde cayó la barda estaba otro cuarto y estaba en las alturas otra barda del mismo dueño que no coló los castillos y que las dejó así y entonces esa otra barda se pudo mantener en pie afortunadamente no cayó sobre el otro cuarto porque en el otro cuarto estaba una persona dormida imagínense nada más estaba una persona dormida en el otro cuarto de la misma manera en otra cama ahí estaba la persona dormida estaba tan dormida que no se dio cuenta que ocurrió un temblor en ese momento hasta después ya que le dijeron que había temblado y salió pero no se hubiera dado cuenta imagínense que hubieran caído las dos bardas dos desgracias si las dos personas hubieran estado ahí todo porque por una negligencia por este falta de seguridad falta de percepción de las cosas que son peligrosas y que pueden caer al lado de una casa afortunadamente para estos momentos o en este día ya las cosas están arregladas ya la casa ya la reconstruyeron la parte de arriba de las láminas pues ya está totalmente restaurado el asunto el dueño que es el de las bardas que se cayeron de la casa del lado pues se hizo responsable de los daños se arregló todo el asunto afortunadamente de forma razonable pero en un principio cuando fueron a ver el asunto decían ellos que era un accidente por desastre natural que no había responsabilidad de nadie y que no era responsabilidad sobre todo de ellos de que ese accidente hubiera pasado y la verdad es que no es así si fue responsabilidad y si es responsabilidad total de ellos porque es una negligencia de seguridad ahí si las bardas estuvieran coladas con los castillos o estuvieran aseguradas otro cuento hubiera sido y entonces si se hubieran caído ya estando las bardas aseguradas entonces pues si ahí no se puede hacer nada ya es totalmente responsabilidad pues de un desastre natural que no se puede evitar o un suceso que pasa y que desafortunadamente pues no se puede evitar bajo ningún motivo pero en este caso no fue así y en este caso si es responsabilidad total de esas personas porque tiene que tener asegurada esa obra sobre todo teniendo en cuenta que está en la altura y que puede provocar un accidente hacia acá incluso cualquier movimiento por más pequeño que fuera puede hacer que la barda se vaya y entonces ocurre lo que acaba de ocurrir entonces no es un desastre así o no es un accidente que no se puede evitar como tal sino que es una negligencia y esa negligencia obviamente es responsabilidad de las personas que no aseguraron bien esas bardas y por lo tanto pues es responsabilidad total de ellos de que haya ocurrido ese accidente como ocurrió afortunadamente el asunto ya quedó arreglado ahorita la casa ya está restaurada ya todo está bien pero pues nos deja mucho en qué pensar este asunto y esperemos que a ustedes les haya pues entre gustado el video sobre todo teniendo en cuenta pues el tema de la seguridad que siempre es algo muy importante y que muchas veces le terminamos restando importancia nosotros nos vemos próximamente en otro video y pues ahí tenemos un asunto de seguridad en el cual podemos reflexionar mucho para que tomemos las medidas necesarias y que no nos pase el accidente a nosotros directamente o tratemos de evitar en lo mayor posible que nos vaya a pasar un accidente y también provocárselo a otras personas nos vemos pronto en otro video en otro video ¡Gracias!